...a sus hermanos, le envíe a sus manos, sus sueños y sus quimeras y las lleva tanto afuera para regar las cantinas para cantar lo que siento, yo quiero sin chacar ¿A ver? Quisiera ser una cola temblor de conmigo en el huevo la grito de un par de notas que coquillan por adentro quisiera ser chacarera y andar volando el viento andar volando el viento y andar volando el viento y andar volando el viento y andar volando el viento con su comentario del aire quisiera ser chacarera y alucinar los carnavales a la luna los carnavales y a buscar los caminos dejar que muera la tarde para regar con el vino la voz que quiera cantarte en una cuerda de amigos en una rueda de amigos en una noche cualquiera y una guitarra menor para cantarte a mi tierra que se aleja tanto porque soy la chacarera vamos con las manos vamos con las manos quisiera ser el lucero para iluminar esos magios donde se suelta la tierra que hace sangre al hermano Quisiera ser chacarera, que cuente lo que es mi pago Que cuente lo que es mi pago, lo brindas a la mantera Que de noche andas besando con esa luz a mi tierra Dejame seguir soñando que quiero ser chacarera Que quiero ser un motivo para su solo motivo Que se me ponen bailando en un pelo conmigo Y ver sus brazos cenando en una rueda de abril Bueno, en una rueda de abril Que se me ponen bailando en un pelo conmigo Y una guitarra menor para cantar a mi tierra Y que se aleja tanto porque soy la chacarera Buenas noches Gracias por venir Gracias a Teresa, mi amiga Teresa Galván Mi amiga Teresa Por invitarnos Bueno, somos una banda de atrevidos ¿Por qué atrevidos? Porque hacemos nuestras canciones Hace tiempo que empezamos a trabajar con el escano Con sus armonías, con su música Yo me atreví a ponerle letra Y bueno, hacemos todo el repertorio de nuestro folclore Después se nos sumó Charly Cisterra en guitarra Y Juan González en el banco Y ahora ya somos una banda Vamos a ir a la provincia de Buenos Aires Con una huella Que también nos pertenece Que se titula Huella de mi destino Por esta tierra Aquí tengo mi nido Y mi herencia Paísito de aquel monte Rumeando a pita Y bien pasado lo es Y se lo atrita A la huella de surcos Y de distancias Del galope orgulloso De un idio pampa Acompañado del vuelo De unas gaviotas Parando por sus sueños Un rio y la sombra Arribes el amigo Que está en su casa Pase que bienvenido Que está en la pampa Salud La huella que le ofrezco Y es su historia Aquí supo la patria De sus victorias Del fuego De las armas Sablesa el cielo Ahí pasa con sus tropas Manuel Correo Para la huella de arrieros De mate amargo O con siempre encendido Que está esperando Guitarra y porfonejo En manos criosas Y el compás Y el compasivo lento De una pilota Arribes el mi amigo Que está en su casa Pase que bienvenido Que está en la pampa Que está en su casa Oye vos con la samba Que ayer Tan juntitos Nos vieron bailar A la sombra De un árbol Arriba robar Con grise refugio Te pude besar A la sombra De un árbol Arriba robar Con grise refugio Te pude besar Me parece De ver o pasar Con tu vuelo Y dulce mirada Esa luz De tu pecho mirada Que a todo Doloreto Podía iluminar Y esta samba Que fue hasta a mí Y el remanso De mi soledad En los sueños La vuelvo a cantar Vuelve a enamorarme De mi santiagueña De mi santiagueña De mi sueño La vuelvo a cantar Vuelve a enamorarme De mi santiagueña Vamos a la brindad Vamos a la brindad Palmas De mi santiagueña 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 Era el debut de esta Zambal Zambal no se ha ido, le canto Podés dedicarte a esto si querés, le canto Vamos a ir con una chacarera así Bastante pedida por nuestro público Que le deben dar una fortuna Chacarera de la nube, dedicado como siempre Miradora de la chacarera Claude Comor me mantiene suelto, ando en cielos azules Me siento parte del viento, comor me lleva a las nubes Era ella mi bien amada, dichada de tenerte Tu luz me ilumina en la alma, dicha feliz por tener Tú eres, soy la mía que me acaricia mi frente No me llaman, dicha feliz por tener Como un amor sagrado, ese amor que nunca tuve Debe que estás a mi lado, canto volando en la nube Ahora palmas Un caminito arbolado, un truco de primavera Diversos, me fui dejando con ritmo de chacarera En tu puerto de cariño, mi polla no suelta mar Mi polla no va viejo, tal cuando agarro mi guitarra Tu amor, tu sangre de viento, dormido, ni de distancia Desde que estás a mi lado, vivo en esta no da la ciudad Tu amor, un amor sagrado, ese amor que nunca tuve Debe que estás a mi lado, canto volando en la nube La gracia de tu amor Eso la digo Y no vamos a ir con la doble Pueden bailar por los pasillos Dedicada Con ella sola Yo vengo de ese lugar Yo vengo de ese lugar en donde nacen las huellas Siempre brillan las estrellas Como se baila y alza Se levantan las guitarras en cara Danza argentina El folclor es nuestra vida Nuestra pasión verdadera Se encienden las chacareras Allá por lo de mi chido ¡Vamos! Hoy es viernes por la noche Ya viene apagando el día Y mata de una poesía Sobra que viejo salón Se aleja el corazón Allá por lo de mi chida Y se escucha un bandoneo Hay un violín y una geña Se curaron las penes Y que empiezan a barrar Un ojo y una guitarra Que está al cuartel en la esterna Y el fuego de la mudanza Ya se florean las patas El pino se desata Y el que no sabe lo aprender No lo es lo que está presente Y el cebo de mar de planta Hoy es viernes por la noche Y noche estrellada de vida Y la alegría Que danzas y canciones De la calle Marconi Y ella por la de mi chida Vamos con la voz de la Palma Y el que no dejaron las piernas Y la guitarra Y la de mi chida Juan González Y el que no dejaron las piernas Y la solteran Alceigo, pronto su eterno Por mudanzas y malambo Hoy no lo siguen brillando alumbrando los caminos de los pagos argentinos que quieren verte bailar que siga al aire las fiestas, que sigan los visitantes que mientras el güero aguante seguiremos en la joya se oye en una estrella el coche de claudio grande ya más de 60 años el febo sigue vigente patrimonio de mi gente que ama y siente lo nuestro orgullo que llevan dentro el cojito de los martartenses hoy es viernes por la noche, noche es bellada de vida se respira la alegría entre danzas y canciones de la calle Marconia ya por la de Pichina y así con el homenaje a Pichina Hernández Pachovida y Pichina han estado con nosotros los atrevidos realmente son atrevidos porque se atrevieron a levantar el ánimo y a brindarnos muchísima alegría ¿verdad? ¿la está pasando bien? ¡Gracias! ¡Gracias!